Yair Hey, bueno aquí estamos unidos, el día de hoy estamos aquí con Yales Hola perros, ¿cómo están chicos? Tu nombre original, Yair Bueno, no diga, porque eso No, espérate A ver, spoiler, si van a mi canal Voy a hacer un 50 cosas sobre mi Bueno, esta es mi colaboración, ¿verdad? con Bryden Me leíste en la mente Pero que les vaya a encantar este video A ver, tardamos mucho en hacer esto más con las prácticas del video A ver Ay, aquí, aquí No No, no, no Gente Gente, perdón por ese 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 fue ahí, es que ya no sabe conducir Oye, eso es un insulto para mi Corre, corre, corre Loco, loco, loco mi cabezota Es que mi cabezota, amor, no tengo una cabezota grande Ah chicos, después de esto vamos a hacer una partida Eh, Bryden va a estar en directo, ¿verdad? No, no, no No voy a estar en directo Mañana, mañana va a ser directo Mañana, sorprendiente El canal porque mañana va a ser directo Bueno, bueno, vamos Ok, vamos, 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 que no me quiero pinchar yo Y yo, bueno Ahora voy yo No, no, no Ya me jodaste en mi cajito Dale, dale Dale, dale No me jodaste No mamo' la de la Tema